Hola, Archie. Tengo un problema. Yo tengo invitado especial para el próximo programa. ¡Dios mío! Pienso que he encontrado mi invitado especial. ¡Chao, Archie! ¿Tienes una muy pintura bonita ordenable? Ah, gracias, señorita. Pero no acaba todavía. Sí, yo veo. Esto es un resumen de toda mi vida en el campo. Muy agradable. Sé mi olvido. ¿Qué es tu nombre? Me llamo Juan Vido. ¿Sabes mi nombre? ¿Por qué me encanta la pintura? ¿Te gustaría estar en mi programa? Sí, sí, gracias, señora. Obviamente sé quién eres. Me encantaría su invitado. Mi director ya va a la mano. ¿Qué le hagas? Gracias, gracias. Igualmente. ¡Mira la premisa! Hoy tenemos especial invitado, uno de nuestros artistas favoritos. Él es un famoso... Artista surrealista. Bienvenido, por favor. ¡Guaymiro! 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 Gracias, señora Ia Vinciaz. No, gracias por venir. El placer es mío. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos a empezar con tu vida temprano. Nace en Barcelona, Spain. Y empiezo dibujo a la prem temprana, edad 7. ¿Sus frente es apoyo de tu crea? No al principio. ¡Ya volvemos! Juan Guaymiro, ¿tu infancia influye en tu trabajo? Sí, yo viví en un granje y trabajos de mi padre y mi abuelo. ¿Qué hagas? Ellos eran artesianos. ¿Dónde estudiaste arte? Yo estudio CERCLE ARTISTIC SANT DE YUK y mi profesor, Francis Colgado. ¿Dónde estás viviendo ahora? Vivo Spain y París. ¡Chau, te haremos! Tengo una pregunta. ¿Cuál es de ustedes la pintura favorita en mí? Me encanta la pintura The Village. Sí, mi favorita es NORD-SUD. El Village es uno de mis favoritos. ¿Por qué te gusta? Porque tú usas muchos colores brillantes y la pintura es muy complicado. Sí, la pintura es muy abstracto y bonito. ¡Gracias, chicas! ¡Gracias por vengar! ¡Gracias, chicas! ¡Adiós! ¡Adiós! La próxima semana es la Aprendiciados. ¡Vamos a bailar! ¡Baila, baila esta cumbia a un ritmo! ¡Ritmo sin igual! ¡Nadie se quede sentado! ¡Ven acá! ¡Gracias, gracias! ¡Adiós! 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 ¡Nos semana! ¡Y un! ¡I'm walking out! ¡No, get up! ¡Why is she walking out? ¡She looks atentos! ¡Exacto! ¡Ya te vemos! ¡Who? ¡Pues ya te vemos! ¡Es ok, es ok, es ok! ¡Y'all no vemos, pero, whatever! ¡Mira, desculpa! 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 ¡Que así, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!